Muchas gracias. La buena forma. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidenta de la Comunidad de Madrid con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, así como guardar secreto de las deliberaciones del Consejo de Gobierno. Gracias.